¡Hola! Oye, esto parece el programa de hoy un concierto de Michael Jackson hay mucho humo y me voy a atragantar Hablábamos el otro día, hablábamos el viernes pasado hablábamos en mi en mi stream sobre el creepypade de los medios y todo lo que habían utilizado para tener más visitas hemos tardado exactamente tres días en el récord vamos a ver qué pasa con las secundarias en los JRPG, Dax of Honor regalado 25 suscripciones la virgen Dax resenas cortas, Pazos 64 son nuestros canales esos banealos que no los veas en realidad en breve los dos seguramente te llamen Pazos 64 muchísimas gracias el segundo player de Paz muchísimas gracias titán mucha gente acusándome de tirar el cable ayer ayer es que me hubo tormenta y me fui a tomar por el putísimo culo me quedaba a mostrar un trailer pero se fue la luz se fue la luz y me volví a las 12 de la noche tuve que estar despierto y subir el programa a esas horas estaba pendiente cuando le devuelve la luz y veo a las 12 de la noche se ha subido full HP y yo hostia hasta ahí hasta ahí llegó la luz y gracias porque antes cuando se iba la luz en mi pueblo ahora ya no desde hace pues como 6 meses ya no pero antes cuando se iba la luz en mi pueblo también implicaba o sea implica que todo el pueblo no hay luz implica que por ejemplo la antena de telefonía móvil tampoco iba entonces te quedabas sin luz iba enchufada la corriente también te quedabas aislado de la parra no podías ni whatsapp ni guaitas ahora se me puede ir la luz y le puedo mandar un mensaje despedidme de esta gente es verdad bueno pero también tiene su parte bonita o sea yo diría si se la apagó ¿dura una hora? claro si dura una hora es muy bonito pero si dura cuatro se te descongela claro tienes un momento a comerte las costillas por cierto en el primer título creo que tienes una errata ¿ah sí? sí porque pone RPG ahí ¿no? pone JRPG claro RPG pero eso es una errata con el cuerpo de la noticia eso es una errata no a ver el JRPG es todavía más cómico porque además las secundarias suelen recorrer mucho al humor los japoneses a ver el humor de un videojuego japonés suele ser un secundario gordo ¿vale? se suele limitar a a ver hay secundarias muy chorras pero bueno no queremos el debate ahora entraremos ahí luego hablaremos de PS5 Slim saldría este año tenemos documentos del pifostio de la FTC con Microsoft del juicio lo que piensa Microsoft lo que piensa Microsoft y luego también un estudio español ha recibido un kit de desarrollador de la Switch 2 habría habría el condicional es importante no bueno depende de cuánto quieras el tío si quieres si quieres ser prensa el condicional no 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 quieres ser prensa no quieres ser prensa que es clave pobrecico los de prensa y si nosotros estamos mal entonces estampemos en ese estilo ya lo sé lo sé y pregúntale a los de prisa y Ubisoft resucitará Assassin's Creed Blackfrag yo creo que ya lo había hecho lleguemos a esta porque es buenísima yo creo que ya lo había hecho con Scurabors pero se ve que no fallo mío bueno es que para resucitar tienes que sacarlo claro claro y luego el evento de Diablo 4 de esta semana cuando se celebrará en el que sabremos cositas de la temporada 1 de Diablo 4 o sea es que van a meter las notificaciones novedades pero la temporada 1 y las fechas cuando sale el juego no está la temporada 1 ya no tarda aquí si cada uno cuenta como quiere claro yo entonces me pierdo es una temporada 0 la terminología de series no vale para la de videojuegos pero la 0 no puede ser la 0 es nada o sea es Diablo Gaiden la 0 sin azúcar la ah vale claro que sí ves las cosas bien explicadas al final y no sabe igual a mí me gusta más la 0 que la sin azúcar que la Lite a mí me gusta más la 0 es que la Lite es una mierda la Lite no está no está rica pero ya la Lite está como denostada ¿no? porque porque habiendo 0 pero por la 0 esa de no estar antes no claro porque la Lite es la que te tomabas y no querías esta gordura pero no te la tomabas a gusto pero había alguien que diría que dice a mí dámela con un poco más de azúcar dámela Lite o sea no término medio no sé no sé el equis distante me gusta el sabor de la Lite me gusta el sabor de la Lite no creo que haya alguien que le guste el sabor de la Lite y el camarero ahí pero mójate cabrón mójate y ya si la pides 0 y sin cafeína yo la tomo así yo no te compramos de esa yo la tomo así no sé para qué bebemos eso yo tampoco no pero no tiene ningún pero no tiene ningún efecto pero ahí sí que se nota el sabor aparte de nocivo no tiene el efecto de la cafeína mejor mejor pero es como yo que sé beberte agua envenenada mira Alejandro Alejandro Al dice yo soy de Lite mejor que 0 mentira que mentiroso y aquí tenemos el poder de banear y de dar tiempo a que reacciones mentiroso mentira la Lite es como la leche semi desnatada tío decídete decídete cabentera o desnatada bueno es verdad que entre las 3 se nota el cambio de sabor entre la desnatada la semi y la entera se nota que es las 3 la desnatada es fácil porque es agua mintiendo sobre que es leche tenía una abuela aquí en mi pueblo que decía que la leche desnatada es o termina de hacer la leche cuando limpian los cacharros lo que cae es la desnatada es una teta de vaca que infusiona con agua es básicamente echarle con la manguera a la vaca y lo que cae es la leche desnatada puedo entender que hay gente que diga mira no me gusta ese sabor delantera me duele perderlo pero no me duele perderlo tanto como la desnatada hay gente que le sienta mal la leche entera a mi no a mi no me sienta especialmente bien yo yo ahí yo la verdad es bastante tolerante en eso me la puedo tomar pero como tampoco soy de beber leche nunca ha sido muy pues me la he quitado el ser humano desarrolla intolerancia a la lactosa conforme va haciéndose mayor y cada vez puedes tomar menos lactosa pero eso ya es igual le vendría bien a doctor Sat tener una intolerancia al doctor Pepper yo creo que ahí falta un gen porque todos tenemos intolerancia a doctor Pepper todo el mundo tiene intolerancia si eres descendiente de estas tribus ganaderas del norte de Europa tardarás más si eres asiático a los 8 años ya no puedes me gusta pensar en el momento de la intolerancia como algo que ocurre sin más sin más en mi vaso estás bebiendo y a partir estás bebiendo leche entera a mitad de vaso a mitad de vaso y a las 5 haces no a mi me pasó es como es como lo que yo pensaba que lo que venía siendo la vejez o sea el gap cultural yo pensaba que era que era general o sea era gradual y no un día te levantas y ya no entiendes los memes ya no sabes que están hablando solo escuchas bro 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 y dices que está pasando es un día es un día es un día te levantas y ya está desde que cumplió los 30 yo decía igual que los 29 me he echado dos siestas seguidas no me reconozco a ver si va a ser eso el componente racial pero dos siestas ¿qué se considera? ¿qué eres Andaluz? me ha despertado como un icon claro a mí la droga en cuanto la veo la reconozco yo era abuelo como su valenciano y el componente racial lo que sé a lo mejor no lo veo claro ¿qué se considera dos siestas seguidas? ¿cuál es el lapso entre medio para considerar dos siestas y no una que ha tenido un impas? merendar merendar vale hostia se puede ser se puede ser más poca perezosa pegarte una siesta de una hora levantarte bajarte unas magdalenas con Nejuí mi pareja mi pareja no le restan los sueños se le suman ella se despierta a lo mejor se ha despertado a las 6 y se me ha echado un poquito por la mañana porque no he dormido muy bien digo yo vale ok lo veo lo veo bien hay que hay que nivelar hay que equilibrar el ph correcto come y dice me había hecho una siesta hija puta o sea claro hace como hace como pequeños arcos claro no vale hace como batman hace microsueños sí correcto es verdad es verdad hola buenas tardes primera vez que os pillo online hola síndrome ¿qué tal? bienvenido bienvenido viene un programón síndrome aún no hemos empezado llevamos 11 minutos ya no hemos empezado tú síndrome eres capaz de hacer dos siestas seguidas con merienda de por medio no me malcriéis no me malcriéis al chat yo soy arroba jimicael me acompañan arrobita reseñas cortas buenas tardes enrique buenas tardes micael y arrobita pazos guión bajo 64 buenas tardes víctor un destornillador lleva aquí dos meses hostia de los que tienen la punta imantada esos son los buenos sí pero ya no imanta hostia yo no sabía que el imán dejaba de imantar porque eres más viejo que un bosque a lo mejor es posible esto es más viejo que sí 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 más viejo que las puertas evidentemente estamos hablando que el imán tiene batería tiene hostolescencia programada el imán claro es posible es posible que los técnicos piloten de esto yo diría que también le pasa a mí como una carrera en bellas artes tiene hostolescencia programada también bueno vamos a lo primero de hoy porque lo de primero hay gente aunque no lo creáis esto que os estoy comentando ha sido portada ha sido la noticia más vista en infinidad de medios en España la noticia es esa la noticia es que esto ha sido noticia la noticia es que esto ha sido noticia y es que es un tweet de Alex el capo de de un vídeo de un vídeo de ayer en el que habla como dice pues hasta aquí dejo fan a fantasy 16 que las emisiones secundarias sean de malas absolutamente lamentables tienen un pase porque son eso secundarias pero después de un momento épico el juego te manda literalmente a hacer recados como si fueras un don nadie durante dos o tres horas es para echarse a llorar vengo de cargarme a titular una pelea épiquísima aunque demasiado larga pero bueno que le importa y me piden que vaya a buscar polvo del desierto y a comprar ajos y eso es la tercera vez que pasa no gracias el combate mola a lo mejor del juego pero ese combate no puede soportar el peso del diseño de MMO que tiene un juego que no lo es si no os ha molado disfrútenlo veré el resto por internet no creo que me pierda mucho porque ya sé cómo es el combate y no hay mucho más que sacar de ahí esto es lo que ponía es el capo y esto ha abierto muchos medios tiene el pobrecito super poco ofensivo lo podría haber dicho cagándose en su putísima madre y lo ha dicho super tal esta mierda que le ha caído explícame la reseña bueno yo lo sé porque le ha caído porque es como es pero que lo explique reseñas lo peor que tienes razón claro ahora no lo sé yo no lo he jugado y como a Alba le gusta le gusta todo pues está ahí jugándose esto es como todo hay gente que tiene cierta tolerancia a ciertas mierdas a los videojuegos a él pero a él le ha pasado también que el tema del blur quiero recordar porque tiene un blur bastante agresivo el juego tiene bajones de fps entonces se le ha juntado todo y ha dicho pues no quiero jugar porque te está la polla da igual pero es que es verdad o sea que en el juego literalmente te estás pegando de piñas contra un bicho gigante y después te dicen verme a por tres raíces que quiero hacer como un huerto y tu señora soy soy Ifrit soy literalmente claro o lo puedo matar a todos y tienes razón yo creo que le queda fallado un poco sobre todo en el segundo tweet que ya habla de los fans del 14 de marzo le han fallado la forma porque Alex tiene una forma muy agresiva bueno al final al primero es al final al final sí que te digo una cosa y no va con Alex al final es como que y a mí me ha pasado eso muchas veces y se ve que cansa siempre tiene que haber uno que mantenga las formas y siempre tienes que ser tú sí bueno pues hay días que te tocan los huevos ¿sabes? y ya está ahí por ejemplo el influencer eres tú sí claro sí pero y yo no aguanto ni nada y no va con él hablo de que aguantas 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 no perdona respect aguantas 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 y un día dices mira hasta aquí he llegado eres gilipollas y la que te voy a decir no pues pues te lo callas no respondes y ya está yo te digo una cosa yo tengo yo tengo el nivel de Alex y yo soy trending topic una de la semana te lo juro fácil vamos pero porque tú pescas cabrón tú pescas claro tú haces pesca de arrastre tú haces pesca de arrastre y además yo lo digo yo que yo me callo todo yo me callo yo no quiero mierda yo me callo se cae pero bueno hay veces que no para que tengáis el tono el tono en el que va la crítica no quiero si quisiera jugar en MMO a ver si aquí se puede escuchar a mí esto de que acaba de matar acaba de pelear contra un dios no lo está aplicando dice hasta los cimientos del propio mundo destruido un cristal de los cinco que hay en el mundo absorbido tanto éter que me han salido unos puños que te cagas mientras estaba transformando un ser mitológico llamado Ifri y que lo siguiente que venga un puto rato por ejemplo Clive recoges unas maderas mira me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre lo que yo me lo que yo pregunto a lo que se refiere es eso es que acaba de hacer una misión epiquísima y cuando vuelvo a poner dice entrame dos ajos la pregunta es hay que hacerlas no 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 pero el de lo que se queja en esta ocasión de las que se quejan son principales ah vale es verdad es verdad que la secundaria es que Final Fantasy tiene una cosa que no la del ajo es obligatoria si la del ajo es obligatoria es una principal una principal después de un momento tochísimo del juego pero hay una cosa que a mi me recuerda mucho esto lo he hablado con un colega Final Fantasy VIII Final Fantasy VIII cuando hace algo bien es de lo mejor pero cuando hace algo mal es un desastre y esto le pasa al 16 por ejemplo la mayoría de secundarias son una puta mierda malísima pero tú y cuando tú aceptas que son una puta mierda de repente te vienen dos secundarias buenísimas a la vez buenísima y dices tú no lo entiendo habrá más claro y ahora vuelve otra vez la secundaria de mierda debe a buscar y eso le pasa mucho al 16 los momentos épicos del 16 son probablemente de lo mejor de la saga estás aquí de repente Verma ha buscado el monajo y tú pero 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 vamos a ver entonces como tiene paciencia para unas cosas y tiene paciencia para otras claro entonces ese es el problema del 8 tiene muchos altibajos y yo entiendo del 16 del 16 perdón el 8 tiene altibajos pero pero que buen CD uno tiene el mejor me lo he pasado hoy que buen CD cuando acaba con Irvine ahí tocado que le mete un hielazo en tu pecho pero ese es el problema del 16 es muy divisivo porque hay cosas que le vas a soportar al 16 y cosas que no tiene los males endémicos del JRPG sí y se le suma que se nota que es un equipo de MMO sí eso me lo ha dicho me lo dijo hace una semana un amigo del que ha mamado final todo y dice son secundarias de de un juego de los 90 BG BG mata y vuelve es que encima muchas veces te digo una cosa y este hombre perdón que te corte y este hombre ha jugado no sé cuántas horas yo no yo no he tenido y me muero de ganas no he tenido oportunidad de empezarlo todavía solo jugué a la demo pero en el momento que yo lo jugué y me digan me puedes matar 3 gorrinos te juro que ese día apago la apago el juego y ya veré hasta porque hay veces porque no porque no a no ser que pueda ignorarlo completamente y me dé igual no eso es lo que me duró a mí el Dragon Age 1 o 2 entré en el pueblo y me dicen puedes bajar al sótano a matar 10 ratas digo hasta aquí hemos llegado y me fui acabé la intro el problema es que yo entiendo que haya llanuras porque por ejemplo por lo que se dijo en el juego hay como 3 lazos de tiempo está el de niño está adulto y que pasa unos años más entonces yo entiendo que haya llanuras porque te tienen que explicar te tienen que situar etcétera pero es que muchas veces meten llanuras en cosas que no me hace falta esto podría haberlo resuelto con una cinemática y tiras pa'lante pero como claro es un hack and slash que dura 40 horas o sea es un hack and slash que que se niega a ser hack and slash que intenta ser más jrpg de lo que es en realidad entonces intenta tener la estructura de un jrpg de 40 horas y hay veces que esas 40 horas no se sostienen porque tú lo que quieres en el juego es reventar y ver cinemática entonces claro muchas veces te ponen ahí esos lazos de tiempo o esa parte que dices tú es que me sobra tira pa'lante que dure 20 horas esto y explote porque la primera mitad del juego más o menos es pipipipipip para arriba con algún momentito así raro pero es que claro yo lo veo normal, es que tiene todas las dos ha llegado hasta la mitad ¿cómo llegó? llegó más o menos a la mitad del juego es cuando dice la gente es el hueco ahora mismo a mí me ha detenido porque, claro, uno de los argumentos es es que los JRPG son así es que eso está así, es que es así el juego es así, y tú puedes decir ¿y en 2023 no podíamos cambiarlo? ¿no podíamos hacer misiones coherentes? eso es la clásica esa es la clásica, claro hay cosas que lavábamos hace 20 años pero ahora dices, coño, ¿cómo hemos avanzado? exacto, ¿cómo hemos avanzado en gestión de inventario? ¿cómo hemos avanzado en saltar? por ejemplo una de las quejas que tenía Ocarina of Time es que tenías que entrar cada dos segundos entrando al puto menú a cambiarte las cosas eso, por supuesto, lo hemos dejado atrás y para nada ocurre en Brezos de Wild para nada, ¿sabes? pero esas son las mejoras que vamos consiguiendo con los años hay una cosa, es que he visto el comentario de alguien diciendo, es un juego mediocre, no es muy bueno pero es muy bueno con las dolencias que tienen la mayoría de estos juegos lo que pasa es que a ti te puede afectar más en unos juegos y en otros o sea, es que por ejemplo, Persona 5 es un día de JRPG el resto es vacaciones antillenas o sea vamos a comer hamburguesa con mis colegas etcétera hay gente que lo tolera más o menos es un buen juego lo que pasa es que no está exento de carencia y además eso le dices es que son así los JRPGs es verdad que este creador de contenido este señor se ha pasado chorrocientos RPGs este año tiene los huevos pelados de pasarse RPGs dilapidándose el canal el mismo y al final da igual es que al final da igual tú incluso puedes decir oye, que lo he visto y no me gusta y no quiero jugar y ya está y es tu puta opinión y ya está y no pasa nada lo que pasa es que hay gente que le sigue pinchando por algún motivo pues para ver si salta para ver si salta a Alex le pincha para ver si salta porque a Alex tendría que aguantar como la gente sabe que le molesta aunque se calle claro que le molesta a los cojones a cada tweet que pones pues imagínate este este la que ha liado de los medios no me creo que el de The Witcher 3 mira vamos a romper ya como fan de The Witcher vamos a romper ya la ensoñación de que The Witcher 3 todas las misiones secundarias son todas no impresionantes todas no ahora que tiene misiones secundarias que se mean en tramas enteras de juegos sí pero no de coña no todas las misiones son las de la sartén ¿vale? que de repente llevas 10 horas metido en una mision y dices pero esto es la polla no voy a decir desconocido pero un abandonado del género el Dragon Age 1 el Dragon Age 1 tenía buena seguridad el Dragon Age 1 ¿era de la rata del sótano o es el al 2? nada más empezar entras en un castillo ibas por el pueblo y te dicen perdona perdona puedes matarme unas ratas y yo es que venía literal del wow y dije Bonanith que salve el reino el que tiene eso es el The Bard's Tale ¿habéis jugado The Bard's Tale? no siempre es graciosísimo ese juego empieza es el 1 el de la rata es el 1 pues el 1 he jugado 10 minutos haces 1 haces en el The Bard's Tale haces en el nivel bajo tienes que jugar tienes que jugar contra el rato y ahora ya el otro te toca chaval y luego está el ¿cuál era? ¿el Gothic 1? que el primer conejo raro que aparece que pega te puto reviento porque no sabes cómo se controla eso el Gothic me acuerdo de los gráficos del Gothic 3 en aquel momento acababa de salir la NVIDIA 8800GT no son más años que y 8800 y había una pelea había una pelea vasta entre NVIDIA que dio soporte a Gothic 3 con la 8800GT firmó una especie de pacto y AMD a ti en aquella época todavía que creo no sé a lo mejor ya le había comprado a AMD que había firmado con Bethesda con Oblivion y la gente pegándose pues estos gráficos son mejores estos gráficos son mejores que luego salió Gothic 4 la Arcana no hubiese una sobrera mierda más grande en mi putísima vida ¿vale? desde aquí os digo moriros todos los que habéis participado espero que os ocurran cosas malas a todos los que habéis participado yo te digo una cosa a mí yo estoy jugando en privado el Final Fantasy era un tarjetón 8800GT y a mí me está dando un coraje comentar cosas o sea yo mira que a ver también había sus problemas con el Zelda pero con el Zelda había como un aire muy bonito de colgar cosas todo el mundo feliz y yo no sé por qué se han enrarecido tanto que no es culpa del juego y de decir esto evidentemente lo generé yo de nada a todo el mundo y de decir que contigo no iba y la gente no pasa nada este igual te gusta más este prueba algún día igual había como un pero había como una como una bueneza alrededor de todo el mundo estaba contento es como y yo no sé por qué pero que yo entiendo perfectamente las críticas o sea porque y es positivo y demás y el juego tiene para criticarle tela pero hay como no son críticas hay reproches el que no le gusta quiere que al que le guste sienta que no le está gustando un juego le deje de gustar y el fanático de Final Fantasy que es la cosa más pesada del mundo que lo que tiene que hacer One Final Fantasy actualmente es como es buenísimo el mejor no pero este juego el mejor esto es típico de los juegos de RPG como vale pero si era una puta mierda en los 90 era una puta mierda ahora fíjate el primer juego de estrategia que puso lo de las zonas elevadas y bajas con diferentes daños y tal diferentes tropas eso nos tendríamos que haber quejado porque eso no es un juego de estrategia un juego de estrategia es un plano no hay elevaciones yo creo que recuerdo porque ya no los jugaba fue el Stackhouse 2 ya no los jugaba y yo ahí podría haber dicho el Stackhouse 2 el Edge of Empires o el Dawn of War quizá el 1 se tenía no pero no en aquella época no sé si tenías un bono en los redales por disparar desde arriba no lo sé pero luego salió un juego que directamente tenía varias alturas pero no solo baja o elevada en el Stackhouse 2 era baja y elevada quiero recordar no pues había uno que se llamó el Total Annihilation no el 1 no el 2 el mapa estaba hecho a posta para que tuviera como 7 u 8 elevaciones diferentes iba de eso puede ser puede ser que querían hacer este juego este Final Fantasy XVI pero tenían miedo de salirse totalmente del JRPG tenían miedo de abandonar no pero si ya no tiene nada de RPG y de JRPG pero yo pregunto porque no lo he mirado lo siguen vendiendo como un JRPG por lo visto dijeron que era un hack and enlace o sea que ellos mismos si es que mira alguien ha dicho en plan es culpa de Sony es verdad que Sony ha creado un FOMO eso es inevitable pero yo creo que hay que asumir culpa o sea aquí el juego ha sido muy transparente o sea te puede gustar más o menos yo cosa entendible pero el juego ha mostrado como eran los combates el juego ha mostrado como era la historia el juego ha mostrado un montón de cosas se habrá olvidado hombre realmente se ha guardado varias cosas porque no son gilipollas yo tampoco pero entonces asumir de una vez que la gente se está convirtiendo o en una guafiesta o en una gatekeeping de cojones es que es absurdo o sea porque de verdad yo no soy muy listo pero como soy un hijo puta y me gusta crítica mucho lo que hago es jugar a juegos antiguos para decir ah no eran tan buenos y de verdad que tú juegas a los Final Fantasy antiguos y son la polla pero te das cuenta que están súper idealizados o sea a ver también te digo una cosa con la mente de esa época contextualizada en esa época es que tampoco había claro tienes que tener cuidado porque imbéciles como tú que me revisieron el pasado con el prisma del presente os reventaría la cara a todos yo no te digo con el prisma del presente es que se miente Micae cuando se habla de Final Fantasy se habla de mundos abiertos es mentira o sea es objetivamente mentira eso es cierto Final Fantasy ha sido un pasillo toda la vida o sea ha sido tres caminitos lo que pasa que es verdad que en el tercer era ya excesivo el bueno el bueno claro el bueno pero esas cosas eso es verdad vas más por el rollo por ejemplo mi juego favorito es Civilization 5 ¿vale? en un minuto te saco 20 fallos que tiene el juego claro claro y que deberían de solucionarse pero es que pero y no pasa nada y es mi juego favorito ¿por qué a la gente le cuesta tanto meterse con su juego favorito? su juego favorito no tiene los fallos no lo entiendo o sea no puedo tener fallos para mí Final Fantasy 9 tiene uno de los momentos más ridículos de la saga que es súper famoso que es una de las veces que Gitan le da un paja a la gente le encanta el momento de Joan Notalon del Final Fantasy 9 cuando Gitan se le va la pinza y vienen todos los amigos tú ves ese momento en perspectiva y dura 5 minutos o sea es una depresión de 5 minutos o sea Daga Garnet hay una parte del juego en la que se queda muda y no puede hacer hechizos se tira así horas y viene Gitan y dice ay Dios mío yo no puedo con nadie le dicen venga tú puedes y dice tenéis razón gente ese momento claro tú lo ves así yo entiendo que cuando yo era niño yo flipaba pero tú ahora le dices tú son 5 minutos y no quita que Final Fantasy 9 sea una hora más extra y el 7 con sus fallos pero el hecho de idealizarlo todo y hacer hacer de guardapadas pero es que este se ha idealizado antes de salir sí que es otra cosa que no entiendo pero esto se hace mucho también ¿sabes? o sea yo cuando cuando vi el primer el God of War 2018 yo que ya el hype lo gestiono bastante bien yo lo idealice a muerte lo que pasa que God of War bueno pues resultó ser perfecto pero es lo que hay pero por ejemplo a mí me cae la boca por ejemplo God of War a mí me flipa God of War sigo pensando que el mejor es el 1 y sigo pensando que el sistema de mejoras de los nuevos God of War es basura infecta ¿vale? no pinta nada ahí nada le quitas el inventario y aún así dámelo con papitas y estaba yo odiándolo poniendo me pongo este que me queda mejor y me estuve dos puntos y ya está y no pasa nada no te gusta no te gusta algo pero el juego lo disfrutas pues a veces te estaba gustando este juego ha llegado a algo que por lo que sea él no lo tolera igual que por ejemplo otra persona no tolera por ejemplo que el juego baje a 57 frames y no puede y tiene que parar pues vale para jugar a alguien a mí por ejemplo me pasa que cuando veo y ya termino yo cuando veo un juego hecho con el game maker con esos gráficos de super ¿sabes? que no llegan ni a ser los de super ¿sabes? que se quedan a mí eso me genera un rechazo igual es porque en su día lo toqueteé por ahí y mira que tú has jugado indies y pixel y soy de pixel art y soy a muerte yo veo un game maker y me genera un rechazo automático y el problema es mío porque juegos como el crosscode y tal no los he jugado por esa tontería y me estoy perdiendo juegos reales a mí sabe lo que me pasó las dos horas que jugué al God of War de PC en 2018 solo jugué dos horitas y lo dropeé bueno jugué como tres creo que lo comentaste aquí y es el que llegas a la encrucijada y tienes por aquí la misión principal y por aquí ir a conseguir puntos para conseguir algo tío quítame eso dame esos puntos dámelos durante la misión principal pero no me hagas se lo corrige el ranado por ejemplo pues a mí eso a mí eso me gustó y a mí eso cuando era joven me gustaba porque tenía 18 años y tenía todo el puto tiempo del mundo pero hoy en día me da pereza el Sea of Stars por ejemplo que yo soy muy fan de este exactamente cosa rechazo Sea of Stars Sea of Stars no dudo que esté hecho con Game Maker igual sí pero lo dudo pero obviamente me encanta The Messenger yo le hice una review me parece de los juegos del año que salió que no me voy a ver fue 2018 y tal pero es un tipo de juego que a mí yo no voy a saber disfrutarlo como lo disfrutará Mikael por ejemplo porque no es mi género ¿sabes? no es un género y he jugado RPGs Chrono Trigger y va la cabeza o sea he jugado a algunos o a varios y me gustan pero no es mi juego entonces no lo voy a tocar seguramente porque no lo voy a saber aprovechar creo yo es que hay una tontería primero Alex no es un analista de videojuegos o sea Alex no se dedica al análisis o sea exigirle que dé una opinión objetiva vamos que no sé pero bueno es imposible o sea yo no entiendo por qué yo digo este juego me parece una mierda y la gente me dice explícate y yo no ¿por qué? porque yo estoy jugando y si un juego no me gusta yo no tengo por qué sentar ninguna cátedra puede que las mismas cosas que a este juego le molestan en otro juego no le molesten porque no está haciendo un análisis o sea él dice mira porque en este juego hay una serie de cojes que no me han gustado y punto este juego Alex pero es que este juego te ha gustado y el otro no bueno me suda los cojones porque tú tienes que validar mi opinión aún así ha jugado tanto el juego que te puedes fiar mucho del criterio de Alex pero bueno y que te digo yo una cosa que tú ya Alex sabes por dónde cojea es decir que te sorprendas que ahora X cosas no le gusten es que no lo entiendo o sea y ahora para cerrar y pasamos de noticia esto eso de lo que hemos estado hablando esto de Alex y tal esto literalmente ha sido portada de varios medios de videojuegos en España los medios de videojuegos en España están muy mal pero no no de la cabeza me refiero no 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 lo grave es que esto es lo que da visitas esto da muchas visitas esto da dinero y sin ese dinero la gente no cobra que cobra una mierda yo lo he hablado alguna vez cuando porque ya lo vas mirando van a dar vida extra todo esto y de repente el chocas dice no se quede y bye ¿vale? ¿qué coño hace esto en una página de videojuegos? chiquillo es que ya no es de videojuegos es que eso tiene mil veces más vistos y otra cosa por eso hablan de películas hablan de cine hablan de deportes hablan de todo porque hablar solo de videojuegos en España es una puta condena laboral ¿vale? entonces es como funciona toda la rueda por desgracia es más representativo de lo que le gusta a la gente que de la propia prensa la prensa al final se mueve para donde se mueve el click si la gente clicase bueno es que aquí lo hemos hecho lo hemos hecho muchas veces no lo decía Garruz esta mañana un reportaje de dos humanas tiene menos visitas que esto claro y estoy seguro que los videos de Bytee más destructivos y de cachondeo tienen más visitas el de Góllum por ejemplo tiene más visitas que a lo mejor el que ha hecho ahora el de los piratas se habla con piratas y de los crackers y demás qué bueno ¿por qué? porque es que es así ¿por qué la mayoría de gente ha dejado de crear contenido exclusivo en youtube? y ahora solo cogen los directos y suben fragmentos porque es más sencillo te lleva menos trabajo y es más agradecido o sea es que ha cambiado el consumo y es lo que o sea yo lo que no puedo hacer es hacer un vídeo súper motivado y buenísimo y que gastarme una pasta lo que sea en investigación lo que sea y llevarme tres mierdas y después subo jaja me cago en el Góllum ocho mil comentarios pues al final ¿por dónde voy a tirar? guacho yo tengo que pagar facturas ¿qué le voy a hacer? y más y quien más tiene que pagar facturas es full hp y para eso recurrimos cuando podemos a instagaming nosotros tenemos de hecho ultimátum cuenta atrás y claro no tenemos dinero ¿qué haces cuando tienes dinero? comprar los juegos se le ha puesto en bandeja y no se ha dado ni cuenta que es increíble comprar los juegos a una fracción de su precio original eres una marioneta una marioneta una marioneta eso es lo que tienes que hacer te vienes a instagaming y dices me voy a comprar cuatro juegos alto a ofertas de verano de steam es posible que en instagaming estés más barato incluso voy a echar un vistazo entonces te vienes a nuestros vídeos a cualquiera de nuestros vídeos en nuestro canal de youtube pinchas en la descripción y ahí te aparece un enlace de referidos nuestro de instagaming y cuando pinchas en ese enlace instagaming ya sabe que va a hacer nuestra parte y todo lo que quieras relación a su precio original y para la muchaca por ejemplo por ejemplo aquí tenéis este sorteo que no podéis tener porque no podéis tener cosas bonitas porque sois así de sinvergüezas y pero el sorteo a mí me lo tienes que explicar ¿eso funciona? yo no lo tengo ni idea es que eso hay que hablar con hay que hablar debería hablar y usted con la persona de instagaming ah vale y dile que se lo active pero claro bueno pero solo pero solo está así desde hace siete meses siete u ocho meses no tengo ni idea como y usted no ve este programa claro lo paga pero no lo ve y lo cual es bueno para ti para mí reseñas la verdad que sí Street Fighter 39 pavos está muy bien muy bien muy bien y de Survivor 45 y mira las reservas en Starfield en Ratchet & Clank tengo ganas cuando sale Ratchet & Clank sale final de este mes tengo ganas de ver si tiene Sony las pelotas de venderlo a 40 empecé a 80 en yo tengo yo es que ya he jugado al port yo tengo ganas ¿ya he jugado al port? yo he jugado al port claro el de al de Play 5 claro a la versión flojita a la versión floja a la beta que yo tengo ganas de ver como funciona el SSD yo quiero que lo instalen en un HDD y funcione de puta madre el Anisabit dijo lo primero que voy a hacer es probar este juego en cuanto salga me la den probar a ver si el SSD era necesario o que le pondré un 5200 revoluciones de portátil y a ver si es infinito o no ahí tenéis juegos de la versión de supección original en Instagaming vamos a pasar a lo siguiente que tengo por aquí que es lo de la supuesta llegada de la PS5 Slim ¿qué está pasando aquí? resulta que según uno de los documentos filtrados en este juicio de Microsoft contra la FTC hazle José Antonio hazle una foto que se vea granito que se vea granito ya te costura con el tele y que se vea granito yo no me di cuenta claro porque aquí no lo comentaba pero lo subió Nacho que subrayaron mal en los documentos y se veía el precio en los de su consola te digo una cosa nos han colado una máquina de 550 pavos con puto gotele si es lo caro que es quitar el gotele de la Play 5 como dato ahí lo dejo si déjalo porque puedes que me las casas todas activan gotele bueno decía en un documento que ha aparecido en el juicio de la FTC contra Microsoft dice Microsoft o la FTC acusa o defiende que Xbox solo compite contra Playstation no compite con nadie más y por lo tanto solo se ha de evaluar su enfrentamiento con Playstation y Microsoft dice que no Microsoft dice que compite con Playstation con la Xbox Series X pero también compite con la S con la Xbox Series S compite con Nintendo y es en este documento que podéis ver en pantalla claro en ese documento también filtra Microsoft ¿a ver tipo de año aquí competimos con Amazon y con Google no estamos fuera ahora sí bueno pues en este documento dice Microsoft que espera que Sony lance una PS5 Slim más adelante de este año por 400 pavos y que en el futuro lanzará modelos todavía más diferenciados modelos Pro y modelos Slim esto coincide con los rumores de Tom Henderson que lleva un año repitiéndolo quien aseguraba entonces que a finales de este año iba a sacar Sony un modelo unificado de sus PS5 que traería el lector aparte tú te lo compras y lo conectarías con un USB-C detrás no sé si tendrá hueco si no tendrá hueco y además una PS5 Pro que llegaría al año que viene de momento no se ha equivocado el Insider podría ser así podría ser que el modelo que unifique los dos modelos en digital o sea el lector y con lector se unifique en una PS5 Slim sin lector y tú le pillas el lector aparte yo sinceramente por 400 favores es una deuda que tienen con la gente porque vaya troncho muy grande en la PS5 es que no es normal es fea es fea tiene una forma morfa es un feo sí no lo que la metes en un mueble y que a gusta es un feo es el complejo Minecraft que es feo como un cuerno pero cuando llevas muchas horas jugando dices hay que textura más bonita es mentira pero estás atrapado ya en eso hay veces que ves la PS5 y dices ah pues tampoco es tan fea porque ya tiene síndrome de estocolmo ya se me han ido se me han ido al hueco la pregunta es una PS5 modelos unificados PS5 con selector una nueva PS5 en formato slim por 400 pavos a finales de este año como se quedará la batalla de NESGEN porque menudo golpe la mesa porque ahora la Xbox Series X vale 50 vale 50 de lo más 550 pero si las van a unificar porque no se carga en la que no lleva disco no se carga en la que lleva disco y el disco te lo venden aparte ahí está el lector te lo venden aparte pero entonces te cuesta lo mismo te cuesta lo mismo sí pero no en un formato slim y ya cuando se acaben las lector ya se acaban mucha gente a lo mejor ya no se compra el lector empieza a comprar en digital y se olvida del lector la play en digital se le da cuenta a la otra por el game pass pero la play en digital no le veo yo la ventaja no le ves ventaja que la PS5 solo digital o los precios no contando que el juego te lo puedes comprar en alguna otra tienda a 20 pavos más barato de lanzamiento porque patata y en la tienda oficial de playstation no pues no le veo yo se le dio la lógica a la slim con lector dentro es que la serie S tú te pillas la serie S con el game pass y a vivir la vida pero en esta si es que te cuesta los juegos más caros no sé yo sinceramente yo la slim más caro digital que físico sí tú te compras tú te compras de salida a lo mejor imagínate el 16 y a lo mejor en cualquier tienda a lo mejor te puede salir a 70, 64 imagínate lo típico que no te sale y claro el precio oficial de Sony es 80 si te lo compras digital vas a 80 es que ese es el problema de playstation que digital no te sale y sobre todo de salida no te sale a la cuenta bueno play de nintendo igual pues como queda el mercado imagínate playstation un excepto play a final de año que anuncias poco antes de spiderman 2 que anuncia la unificación de modelos y a partir de ahora Sony solo te vende la ps5 modelo slim es la digital por una nueva forma y si quieres le compras el disco aparte bueno si el precio si la consola la slim normalmente además las slim suelen venir con algunas mejoras en la máquina si temperatura ruida si cosa de esta si viene con eso y más el disco vale lo mismo que ahora no has perdido nada no has perdido nada has perdido tener otro cacharro al lado sabes pero es lo más sabes que has perdido claro si vale 4 si la ponen a 500 y el lector vale 100 ya son 600 pavos no la podría ir a 400 es lo que dice Microsoft que de comprarte la línea a 400 el lector a 100 y el mando a 300 vaya y luego la PSVR y a 60 el VR pero bueno lo de una versión en el niño una versión pro yo creo que estaba asumido por todos ya es el proceso que llevan de normal bueno una vez lo hicieron y Microsoft ha dicho que esta vez no lo van a hacer bueno yo es que yo estaba convencido cuando se vio la lo dije varias veces al final mira creo que es la única vez que me he equivocado adrede cuando se presentó la Xbox que la presentaron en un canal americano que la abrían entera sí que era como muy modular sabes yo estaba convencido que las mejoras iban a ser así ¿quienes disco duro nuevo? ¿quienes ventilador nuevo? abres la caja clac clac ventilador nuevo por culo pero sería evidentemente productos de Microsoft no es el rollo de las consolas pero al final se han empezado a comportar como portátiles a nivel de evolución y no dejan de ser PCs ya bueno hace muchos años sí por eso o sea es que al verla así cuadradita y tal como una neverita pensé esto igual hablando de las consolas o PC hablando de en este caso consolas que no llegan a ser un PC estamos hablando de la Switch pero yo te no el chat me dice la puñita del día consolas que son microondas neveras la potencia de un reloj Casio tenemos aquí no llegan a ser un móvil no hay móviles más potentes que la Switch bueno pues el usuario de Twitter N. Whittle el mismo que informó este es el chico de aquí el mismo que informó en su momento nadie lo sabía de la existencia de Metroid Dread que estaba siendo desarrollado por el equipo madrileño Mercury Steam esa misma esa misma persona que en su momento dio esa información obviamente aceptó asegura que un estudio español ha recibido el kit de desarrollo de la Switch 2 además este usuario ha dado me gusta a un canal que dice un canal español en Resetera bueno Resetera o un post en Resetera donde aparece un vídeo de un canal español que se llama Behind the Games que dice que los estudios que han recibido este kit de desarrollo están utilizando el mando pro de Switch y no los mandos de la Switch 2 porque no quieren que se filtren porque los mandos que tendrá la Switch 2 serán distintos y además el analista de bits puso hace poco ahora que el botón se ha ido de la lengua con el tema de la potencia de Nintendo Switch 2 puedo decir que la afirmación es real pero hay máticos importantes no comentados aún por lo que no recomiendo sacar conclusiones precipitadas en torno a esa declaración y aquí quiero decir una cosa disme Nacho Lickena ya lo dijo en su momento aquí estos son el rebufo de nuestro Nacho al final que iba a haber una 2 también lo sabíamos o bueno jodas si cabrón una 6 también lo sabemos ya está es que no entiendo tanto revuelo la gracia es que salió el director de Nintendo ahora un mes y dijo que no hay 2 pues ahí donde está la gracia que lo estaría haciendo con la sonrisilla en la comisura exacto porque ya han entregado a estudios el kit de desarrollo de la 2 a mi me gusta mucho el logo con el 2 ahí el 2 con el mandito que tampoco funcionará y Nintendo Switch me gusta no creo que sea el mismo concepto que la Switch mira dice Freelance Ryan dijo no saldrá antes de WWE 24 eso es lo que dijo yo no sé no tengo yo esa declaración yo creo que será el mismo concepto que la Switch siempre han hecho conceptos yo creo que sí sí pero tampoco han hecho nunca una 2 ¿sabes? sí a ver no han hecho una sí y que igual le incorporan más cosas ¿sabes? algunas opciones de estas que luego no usan nunca más será la primera vez para Nintendo cuenta la evolución de Game Boy Game Boy Color 3DS importátil importátil si que han sido más conservadores claro pero salía una Game Boy eran las mismas Game Boy eran más pequeñas en color no sé cuántos pero hasta las Vans todas eran iguales entonces ahí empezaron a toquetear llegaron a la DS y las DS hasta la 3DS todas eran las mismas entiendenme con la misma prestación y alguna cuestión nueva como el 3D y tal que está de puta madre yo creo que tirarán por el mismo sitio me sorprendería porque aquí la veo con los mandos y me sorprendería que le hicieran solo portátil sorprendería porque sería perder la funcionalidad que ya perdieron con la otra es que si solo es portátil tienen que volver a dividirse en portátil y sobremesa yo creo que estaría por el mismo sitio añadiendo algo por ejemplo que para jugar online no tengas que tener una puta app en el móvil por ejemplo por decirte una locura te imaginas le puedes conectar un micro por Jack exacto es verdad dice dice Ocol Iwata hacía conceptos nuevos ahora yo creo que van sobre seguro esta será la primera generación sin Iwata es verdad es que por eso no sé hasta qué punto se van a jugar el culo Iwata de nuevo no nos damos cuenta de lo que hemos perdiado cuando perdimos a Iwata en Nintendo un tío como Iwata con esa personalidad con ese lo sentimos Wii U ha sido un desastre me bajo el sueldo así como mi junta de representantes no bajamos el sueldo no nos vamos a despedir a nadie el error ha sido nuestro cuando alguien ese tío es una compañía como Nintendo hostia si se va a notar igual a lo mejor el dock potencia mucho más si hicieran de una puñetera vez un dock que potencia de alguna manera te aseguro yo que el dock no termine con la máquina hostia os subirían el precio os subirían bastante el precio la máquina da 1080 pero llega a 1440 con el dock en tele por decirte algo págalo y los mandos los mandos no van a cambiar dicen no tendrán los cojones de la O los mandos son distintos no tendrán drift el mando no de hecho te va a venir ya con el drift se van a adelantar que venden el drift que es una cosa que firmas tú y luego ya te permiten comprar el mando va a pasar a ser una feature el drift bueno ya lo es en realidad porque no la piensan arreglar pero es como una loot box no sabes cuándo te va a tocar pero hay que decir que es mejor que una loot box porque tocarte te va a tocar claro que te va a tocar como el sorteo de suscriptores que tenemos aquí en bueno en 10 por maníacos en el canal twitch.tv barra 10 por maníacos que es una consola en el cine a elegir a veces puede ser que te toque a veces no pero los barracudas así que van a caer que bueno son los barracudas ya lo sabéis solo por suscribiros y tener el sorteo ya me ves que sorteo tiene tu canal de youtube más de twitch más bruto que este y además y además mira voy a decir voy a decir quién se ha suscrito hoy porque también se ha suscrito mucha gente ehm ¿cuánto llevamos? llevamos 48 minutos ¿cómo puede ser? con un mario kart nuevo no van a sacar otra vez mario kart para la siguiente exacto y algunos tenemos que hacer directo luego venga noveles dice a partir de esta quedan 5 minutos para full hp muchas gracias lady jungler dice esta para full hp y todo es sports muchas gracias por otra parte muro esta para los full hp dax of on ha regalado 25 suscripciones en titán pabloak89 para full hp muchas gracias raza la mamamos por la resistencia de full hp irvain muchas gracias irvain willhammer se ha suscrito con prime hace 46 minutos muchas muchas gracias irvain se juan chifumeta buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? alexo dice lo primero de todo ¿cómo están los máquinas? os escucho siempre por la noche cuando paseo el perrete te vas a asar te vas a asar de calor fernito gafotas se ha asumido con prime muchas muchas gracias el melecito lleva con nosotros destrono 82 buen lunes más uno a todos pues para ti también y taurion up dale micael dale 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 vas a mirar mi fuerza que tengo y tengo una botella 24-7 con la puta canción porteras 6-6 dice esta para los guapísimos de full hd ¿quieres que te quite la canción de la cabeza? no déjala me gusta puedo hacerlo puedo hacerlo fácil está en tus manos implica violencia no en absoluto no mental sí ¿cómo? baby 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 esa canción no me ha gustado baby baby bueno te puedo cantar la de Indiana no te puedo cantar de Jurassic Park y te jodo el mes la joder la de Indiana si para eso se mueve la de la trompeta la toca más veces que tú seguro yo no la toco nunca entonces la trompeta pom 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 yo creo Micael que lo próximo es iniciar full hp con un solo de trompeta ahí está y se han decompeado ahí ¿no? si el micro yo no te cojo diciendo buenas tardes que te va a ser un festival yo sigo varios sigo varios canales de músicos y hay algunos que les saldan copyright interpretando ellos la canción a Alex le pusieron un hecho de copyright por tirarse un eructo o sea que creo que fue a Alex puede ser puede ser salió un copyright por el eructo sí o sea que por todo el 66 dice esta para un buenísimo de full hd muchísimas gracias y MaxiJuan casi se me pasa pues muchas gracias MaxiJuan dales ahí a todos en el sorteo ayudarnos a combatir en youtube aquí lo tenéis el algoritmo 12.500 suscriptores ayudarnos a combatir el algoritmo de youtube y nuestra cuenta de twitter aquí justo con el tweet en el que os explicamos como trae el discord de full hp creo que uno de vosotros me pidió ayuda creo que creo que ha podido entrar creo que ya se lo ha podido funcionar marrain ya tiene los derechos bien vale marrain bueno pues decía que entonces en el sorteo los entonces en el discord de full hp para suscriptores y patrones ya que está el patrón de full hp para el infe de membresías 8.000 16.000 32.000 si para más a raíz ya sabéis a partir de 16.000 todos los días antes de comienzo el programa tenéis el guión en un pdf aquí con las fuentes que utilizamos para informarnos los vídeos que no podemos poner porque comprens tu chat con los programas de silencio y noticias que no nos da tiempo a dar y ahora vamos a lo siguiente que tenía para hoy que es lo de nuestros queridísimos compañeros amigos idolatrados Ubisoft Ubisoft y Assassin's Creed Black Flag Otaku ha informado en exclusiva que Ubisoft va a o ya ha comenzado a trabajar en un remake de Assassin's Creed Black Flag se encuentra en las primeras fases de desarrollo saldrá dentro de varios años Ubisoft Singapur la de Skull & Bones se encuentra muy involucrado en el desarrollo también es verdad que la de Ubisoft Singapur es la que lleva el temita de la tecnología oceánica de la tecnología de las olas y todo eso en el otro tampoco tiene mucho que hacer con lo cual están libres y esto no es un poquito no se supone que Skull & Bones que por cierto lo último que sabemos es que tendrá beta cerrada solo para PC se cayeron las consolas a los tres días el 25 de agosto beta cerrada ojo cerrada no se puede acceder a esa beta de ninguna manera está cerrada una beta cerrada pues el 25 de agosto se puede acceder a esta beta cerrada de Skull & Bones el último que sabemos pero no era el Skull & Bones sí el remake del Black Flag como salga como salga el remaster remake del Black Flag antes que el Skull & Bones no puede ser estamos hablando de paradoja cuéntame que han avanzado tanto que casi nos pillan claro es que cuidado cuidado con el tiempo te voy a hacer una review antes situ y post situ o sea lo que va a pasar y post review exacto te voy a decir lo que pasó estaban hablando de Skull & Bones y de los DLC que le iban a meter y alguien dijo ¿y si le metemos el típico DLC con los tres Assassin's Creed? y alguien hizo así un momento dijo ¿y si y si transformamos Skull & Bones que no sale ni a tiros en el remake de Black Flag y lo que va a pasar es que en próximos eventos saldrá Skull & Bones se desdibujará la imagen y pondrá Assassin's Creed Black Flag van a hacer un Final Fantasy XV pero si no tienen o sea por no tener que no tienen ni barcos casi o sea no tienen un sistema de andar por el suelo pero esto es esto es en hostelería cuando tú alguien estás muy ansioso porque tú le lleves la comida si tú le vas racionando lo que le llevas vas reseteando su paciencia es decir en plan Camarero tráigame la comida la cervecita y tú ya esto es lo mismo es un frenar de ira claro esto es lo que va a suceder me gusta me gusta que Skull & Bones se convierta en Assassin's Creed Black Flag y eso sea el centro de la plataforma esta Unity como se llame es que tenéis cuenta que es como o sea no tendrá cojones hacer eso pero sí que los tendrían bueno sí bueno es posible date cuenta que tienes que hacer en Skull & Bones vas por el mar a islas que es básicamente de lo que va a Assassin's Creed 4 correcto pero en Skull & Bones que ha quedado no había ni combate físico era todo combate no 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 era todo desde el barco y no podías ni bajar a talar talaba desde el árbol le decías tú Mikael estamos hablando de una empresa que lleva copiándose a sí misma desde que salió Assassin's Creed 1 es verdad o sea ya está sí porque además hay pocos Assassin's hay muy poquitos mira se sabe que Ubisoft con este con este con el remake de Black Flag son 11 11 los Assassin's Creed que tienen desarrollo 11 dice una cosa solo que es mira tiene el Mirats que sale este 12 de octubre sí el de VR que sale este año están terminándolo sí el Codename Yade el de móviles que sale este año sí bien el Red que sale el año que viene sí que es el de Japón el Exe que sale al 2025 2026 está en preproducción el Invictus Invictus está en preproducción estará dentro del Infinite el Nebula que no tiene fecha está en concepto prototipo el Raid que es un cooperativo en concepto en concepto prototipo confirmados todos el Echoes otro multijugador también sin fecha concepto prototipo o sea tienen prototipados un jugador Nebula que tendrá lugar en la India y el Imperio Azteca ¿vale? el de Nebula el cooperativo y el multijugador y luego el Nexus 2 VR que ese no tiene fecha está en discusión interna ¿vale? la secuela del Nexus y este Black Flag Remake que acaba de recibir luz verde ¡11! date cuenta que cuando los compren tienen que estar ordenados entonces están preparándose ya se están ubicando las partes de la oficina donde trabajan y eso yo de verdad que no entiendo yo creo que esto es una llamada a que los compre alguien así te lo digo hombre yo creo que Guillemot en algún momento se va a dejar ya de sutileza va a salir con un cartón recortado de las reposiciones de la máquina de café y va a poner por favor compre no compre no fritacos fritacos es espectacular me da auxilio es que es la sensación que me da tal y como esto que está mal que está cancelando títulos por un tubo ahora además esto es un error porque es una sobresaturación más bestia de la que estábamos acostumbrados que os recuerdo que entre el último o sea entre el origin el anterior que no creo cual era la revolución francesa creo pasaron como 2-3 años dijeron calma calma vamos a hacer esto bien y el origin se llevaba un tiempo haciéndose pero fue un vamos a hacer esto bien vale y en cuanto salió y la petó venga otra vez otra vez y ahora estamos 11 juegos seguidos rubén color se suscribe por full hp muchas gracias yo sé que la gente está diciendo aquí porque lo he leído si la gente está cansada de Assassin's Creed no es verdad Valhalla vendió eso no es verdad o sea que los Assassin's van a seguir vendiendo y mucho el problema es la sobresaturación de títulos que no saber cuál está jugando cuál te toca cuál viene con las series de Marvel es la sobresaturación le pasó una vez y la sobresaturación fue en dos sentidos por un lado el público estaba hasta el mundo y por otro lado el juego no tuvo el tiempo suficiente de desarrollo y con el de Inglaterra vamos a la siguiente noticia vamos a la siguiente noticia la última y nos marchamos que es esto de Diablo 4 atención si queréis saber cositas de Diablo 4 este jueves habrá un evento el jueves 6 de julio a las 20.00 en la española a las 8 de la tarde dos horas después de que acabe full hp tendrá lugar un evento de Diablo 4 un directo con algunos vídeos pregrabados donde aparecerán Joseph Piepiora director y Zimocismey productor y revelarán la fecha y los datos de la temporada 1 así como después habrá una sección de preguntas y respuestas con la comunidad cuando se anuncien todas las novedades así que apuntarlo este jueves a las 8 de la tarde dos horas después de que acabe full hp hay que ver esta cosita para ver pues como va a empezar la temporada que mejoras tendremos y cambian cosas y pues ahora estaría ya no viable no nos ha de los cojones y enterarte de esas cositas tengo una duda que no tiene nada que ver con esto vaya hombre ¿tú crees que la parte de piel que está pegada al cuerno es carnosa? es membranosa es como si aprietas da cuerno es como no lo sé yo no sé yo no sé que me han hecho de pequeño pero a mí esta señora me parece muy atrativa no habéis jugado al juego no habéis visto la cinematografía claro porque yo hago así bueno yo jugo cuando se crea que es como yo le quito así la cornamenta yo creo yo creo que que es como que es como una profesora dura ¿no? es profesora de historia ¿eh? igual es por ahí igual es por ahí algo me pasa algo me pasa historia profesora de inglés ya con una vida hecha de inglés que me cae no sé pero a mí matemáticas es que además fíjate lo que tienes que hacer para quitarle los cuernos ¿me enseñan? ¿no te has dado cuenta? sí, sí, sí claro el vagina power claro es que ha sido la información ha sido una noticia simplemente de información pero ahora voy a hacer daño mira no nos vamos a ir primero voy a hacer daño no tenemos nada que hacer los demás claro quédate quédate aparcado porque Mario Kart triunfa es lo que dice Takaka no Takaya y Mamura uno de los artistas oficiales uno de los artistas oficiales de F-Zero ha expresado su punto de vista personal de por qué Nintendo tiene aparcada la franquicia dice no ha habido ningún juego nuevo de F-Zero desde hace casi 20 años creo que es porque Mario Kart es el juego de carrera más popular de Nintendo y un nuevo F-Zero costaría una fortuna mi impresión es que Miyamoto tiene mucho cariño en Star Fox y siempre está pensando en Nintendo como un todo y probablemente no tenga tiempo de pensar en F-Zero ¿qué te parece Víctor? cuéntame que me gusta que diga Miyamoto tiene mucho cariño a Star Fox que nadie le ha preguntado eso y nos la suda y luego dice y siempre está pensando en Nintendo como un todo probablemente F-Zero es parte de Nintendo eso es el todo pero ya tiene ya tiene el cartucho el P-Min uy que bueno ese P-Min uy que bueno no juega nadie hace coche P-Min no va a vender F-Zero a los 50 millones del cartucho nada va a vender pero tú me estás diciendo que un F-Zero nuevo o un remake del Deku es que tampoco te va a tener uno nuevo ¿sabes? va a vender o sea no va a cubrir las expectativas de Nintendo venga hombre no me lo creo quiero decir acabas de burlar de P-Min a lo mejor de este día de P-Min porque han hecho cuatro juegos puto iguales y a qué va a vender no lo sé cuánto vender a un P-Min y de P-Min te digo yo una cosa hay un hay un afando de P-Min pero de P-Min yo le pregunto a mis amigos que han jugado P-Min que P-Min me dicen el qué pero ¿por qué no quieren trabajar en el F-Zero si tampoco han trabajado para hacer un por o sea quiero decir solo tienes que coger el Deku pero es que además te digo una cosa ¿tú has visto el Deku a día de hoy? es que ni lo toques cabrón si nos has dado tres ROMs de mierda 60 pavos que se gastaban las claves y te estoy diciendo vuélvemelo a hacer con el mismo o sea si soy así de estúpido ¿sabes? en realidad te digo una cosa otro cartucho con una ROM de F-Zero se lo compra a su santa mujer pero hostia tío tienes una IP ahí muerta pero muerta y asquerosa entre F-Zero y Titanfall te están haciendo daño te están haciendo daño claro el pobre F-Zero hostia denle la IP a uno cada IP se la dan al mismo y dices ¿me puedes hacer un F-Zero de Titanfall? ojo eh ojo corriendo por la pared cargando el Falcon Punch ahí está ahí está Nintendo y EA bueno pues con esta noticia dramático y muy poco sorpresivo que sea porque una cuestión monetaria con esta noticia sin ningún tipo de malicia nos marchamos a tomar por saco ahí está nosotros nos marchamos a estar nuestros mismos patrones la pregunta del día es obviamente obviamente ¿entraría un F-Zero o no? para que esa noticia estaba muerta hombre mira si lo hiciera por turno seguro que te lo metías por el culo ahora ya no se llevan los turnos se lleva el un F-Zero hack and slash también me parece bien hack and slash ojalá todo fuese hack and slash ojalá todo la vida fue un hack and slash imagínate un FIFA levantando dice Ronaldo a bofetadas hostia yo jugué a fútbol entonces cuando sacaron el Oliver y Benji este yo no sé por qué lo hicieron en plan hack and slash os acordáis del Oliver y Benji el de la NES el que era por turnos de hecho era por turnos yo me acuerdo de ese nosotros lo jugamos en japonés y no sabíamos qué era cada comando y al final un amigo de tanto jugar por ciencia inversa supo qué hacían los comandos ciencia inversa sí, sí o sea a base de jugar dice este la pasas elevado este la pasas no sé qué porque estaba en japonés claro totalmente japonés yo aprendí bueno yo tenía una Playstation que tenía la capacidad de jugar a juegos que no eran oficiales se vendieron pocas ralete y el primer juego de Naruto era un monopoli que era para Playstation el primer juego de Naruto para Playstation 1 era una especie de monopoli tú ibas poniendo fichas y otro le caía en tu casilla y había como combates y el juego estaba en japonés y de tanto jugar yo aprendí yo no tenía ni pute de japonés pero me las sabía todas yo tengo un colega que cuando era muy jovencito muy jovencito se pasaba a los RPGs de la super con el adaptador y toda la historia en japonés a ensayo y error y se los petaba y se apuntaba en una libretita lo que iba aprendiendo y se los petaba en japonés un justo RPG nada menos con todos sus huevos es un género que el idioma es un problema es un problema en tu idioma en la que te empiezan a explicar cosas y no te enteras y otro género sin saber lo que te ponen más difícil imposible se los petaba ensayo y error a mí lo que me acuerdo del último libro de Benji es que me grabaron un fútbol y en la versión tocha ¿os acordáis? hostia no me acuerdo de eso yo bueno todos nos marchamos me han acompañado arrobita residenciales cortas buenas tardes Enrique buenas tardes Micao y arrobita pazos guión bajo 64 buenas tardes Víctor para cocinar una pechuga de pollo os digo una cosa que es más fácil cocinarla para que no quede gomoso porque si te pasas el pollo queda un poco gomoso no fileteéis abridla por en medio y abridla bien en la sartén quedan trozos más gordotes con lo cual y puedes ir vigilando mejor y es muy difícil que no te quede jugosita se habla mucho de la pechuga de pollo y se habla mucho del muslo de pollo pero poco se habla de las alitas de huesa ¿alitas de huesas? hay es un escándalo lo vuelo a que está y el contramuslo el contramuslo el contramuslo de huesao sí el contramuslo de huesao el contramuslo de huesao el contramuslo de huesao yo me hago uno un filo a lo mejor es el contramuslo lo que me decido puede ser contramuslo es el que es así que es como un cuadrado de huesao se abre así tiene como dos partes una más grande y una más chiquitica ese es el contramuslo de huesao eso puede ser es de huesao una alita pero es un esfuerzo inaudito por eso digo lo de la alita no me cuadraba es que el contramuslo yo hago el contramuslo y lo corto como en daditos y ahora lo refrio con shiitake y ahora le he hecho le he hecho pimentón le he hecho ajo jengibre y después le he hecho salsa de soja y un poquito de salsa de ostras que haga como un caramelito y después le he hecho unos hudones chino japonés asiático unos hudones y después le he hecho el aceite de sésamo hay que echarlo no es para freír no no el intenso es cuchar a hica pequeña y freír porque si no te vueles el sésamo el culo una semana eso es así y eso está buenísimo fantástico por cierto cuidado con el pimentón cuando se echa el pimentón porque es muy fácil que se queme el pimentón y entonces sabe a puta mierda cuidado temperatura gestional y ya está eso es todo gracias por venir a mi programa de cocina si vais a enmarranar el pollo con un buen curry un buen curry cuídalo a veces el curry le gusta mucho yo he visto el curry y nunca me he hecho nada pero al pollo pero como eh a gusto pero nunca rara vez me pido un curry curry japonés o curry indio japonés el indio muy fuerte el indio muy fuerte japonés el de pastilla es verdad que el mejor curry que me comió el pollo con curry fue en Narake la isla esta en Japón que tiene el curry gigante que puedes pasar ahí la noche y ver el curry una cara nada que no me acuerdo ahí no se va en el chat ahí en un sitio una cara Blackpond en un sitio que estaba abierto le pedí digo venga pollo de este relozado con curry y ese mejor curry y me comió mi vida es verdad el curry japonés es el tipo que siempre de pastilla Miyajima no Miyajima no es el de todos los Tories es la montaña que va subiendo todos los Tories uno que es un Tories enorme que por la mañana se va el agua y puede ir hasta ahí Naraka ponme un curry y te dijo el tío en la tienda no que me dijo esto es jugador al F0 que no lo puedo atender ahora mismo nos marchamos en el sitio ahora básicamente me recuerdas a un valenciano anormal anormal nos marchamos nos vemos mañana aquí en la.tv barra por maníacos feliz mucho rato hasta mañana chao 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 chao